Hola compañeros, vamos a intentar este otro candado tifón, es del amigo Frank también, este es de la llave super torcida, abre un poco mal, voy a meter del todo la llave, bueno a ver si quiere abrir, joder ahora no abre, ahora, ahí lo tenéis, como veis la llave abre, y bueno se queda un poquito atrancado, está viejo, como de haber estado muy sucio y tal, y bueno, parece que el amigo Frank o quien haya sido lo ha restaurado, pero aún así anda un poco torpe el candado, no es difícil, no da falso colocado, por lo menos a mi no me lo ha dado nunca, ahí lo tenéis, abierto. Bueno, espero os haya gustado y no olvidéis promover el lockpicking deportivo. Un saludo.